La está demostrando en el terreno de los Juegos, son muchos goles ya, los que lleva Borja Iglesias esta temporada, en todas las competiciones. Y el de hoy, que nos sirvió también para seguir confiando, abrir la lata, empatar el partido y abrirnos las puertas de la final del día 23 de abril en la cartuja. Pero este partido, esta victoria, este triunfo a domicilio, Jesús Botelló, también hay que analizarlo en la pizarra táctica. Perfecto, Edu, sí, porque creo que sobre todo para los aficionados entender el argumento táctico que ha utilizado Pellegrini para ganar en un feudo que a nivel europeo registra unos números espectaculares. No es un campo cualquiera Vallecas y eso da más mérito a la victoria. Un planteamiento que sobre el 1-4-4-2, que hoy es el sistema ante la ausencia de canales que ha utilizado Pellegrini, sobre todo en esta parte diestra nuestra, ha metido a Aitor Ruival para evitar las subidas constantes de Frank y de Álvaro García. Por ahí el Betis ha sufrido mucho, bastante diría yo, sobre todo con ese uno contra uno que ha obligado a Sabalí a estar más tiempo en campo propio que en campo rival. Pero pese a ponerse en contra en el marcador, el Betis ha hecho lo siguiente, ha intentado dar amplitud, arrastrando al Rayo por momentos a defender en campo propio. Juanmi ha abandonado la banda, se ha metido como segundo delantero para que adelante la parte defensiva el Betis y vaya a campo rival con muchos efectivos. Y un Betis que hoy con Guido Rodríguez, Bartra, Sabalí y Víctor, sobre todo más pendientes de la parte defensiva, ha intentado volver a dominar en el centro del campo. Ahí han tenido buenos minutos, William, Fekir, pero sobre todo ha sido un partido muy trabado, un partido muy rocoso en cuanto a muchas faltas tácticas, partido incómodo, partido de sufrimiento. Con un Rayo Vallecano que, sobre todo por los costados, ha hecho sufrir mucho a Alex Moreno y a Sabalí. Y luego la incorporación de Christian Tello en la banda izquierda. En la segunda mitad ha vuelto a dar amplitud, unista que ha entrado por Juanmi. Una amplitud constante, una amplitud que ha permitido adelantar un poquito más las líneas. Sobre todo a Fekir y a William. Y aquí ha venido el gol final. Un Betis que ha jugado prácticamente con falso delantero porque se sustituye a Borja Iglesias y se mete a Edgar en labores defensivas. Y ese falso delantero me parece que ha gestionado mucho mejor los espacios de un Rayo que ha ido a campo propio muchos minutos. Si quieres pasamos, Edu, a ver las estadísticas finales de cómo ha transcurrido en datos la parte cuantitativa de este partido tan intenso. Con un Betis que ha tenido más el balón, la primera mitad incluso con picos del 60%. Un Betis que ha disparado dos veces a puerta por cuatro del Rayo Vallecano, máxima eficacia de nuevo. Y un Betis que ha cometido incluso más faltas tácticas. Al final ese ida y vuelta constante ha sido tapado con esa falta, ese juego un poquito más oscuro. Unos números que reflejan que el Betis ha sufrido, pero es que el sufrimiento va implícito en este equipo. Este equipo también sabe sufrir y sobre todo sabe ganar. Y se gana porque ha sido más eficaz y porque ha metido más goles que el contrario. En este caso el Rayo Vallecano. Un partido que arranca una sonrisa, pero sobre todo que debe mantener ese nivel de competitividad. Porque el domingo llega otro partido importantísimo, Edu. Gracias Jesús Botello. Nos vamos hasta Madrid, hasta el estadio de Vallecas. Que el equipo se tiene que marchar ya porque coge el avión esta misma noche para... Para...